y a mover el chiquis chiquis oiga aquí con su combo videomusic y con mom record y dale mamacita ven a bailar conmigo moviendo el cuerpecito y dime chaparrita ven a gozar conmigo moviendo el cuerpecito mueve mami, 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 mueve mueve, 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 mueve chiquis triquis mueve mami, mami, mami mueve mami, mami, mueve, mueve, mueve chiquis triquis mueve mami, 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 mueve mami, 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 mueve, mueve mueve, mueve, mueve chiquis triquis mueve mami, 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 mueve mami, mami, mueve, mueve, mueve Un saludo para toda la gente que radica en la Unión Americana Y dale mamacita, ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Y dale mamacita, ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Moviendo el cuerpecito